Para las personas que estén interesadas en comprar un automóvil, se está vendiendo este Renault, que es un Renault, una versión, es año 2012, es un GT-Line, para que lo tengan en cuenta. Este es el motor 1600, ¿cierto? Motor 1600, SOA vigente, revisión vigente, es un carro que es de un amigo y lo está vendiendo, está ubicado aquí en Yopalca, Sanare. Vean el kilometraje, 121 mil, póngale 121 mil, es un carro que es manual, mecánico, perdón, con su cojinería intacto. El actual propietario, el amigo mío, él me dice que le cambió batería nueva, todo lo que son frenos nuevos, llantas nuevas, que están en muy buenas condiciones y todo el tema. Es una venta con una persona muy seria, para que lo tengan en cuenta. Ahí está el automóvil, tiene detallitos, porque sí, claro, es un carro, de pronto detalles de pintura, porque es un carro usado y todo el tema, pero están en muy buenas condiciones, matriculado en la ciudad de Yopal, para que lo tengan en cuenta. Papeles al día, listo para traspaso, ahí lo tienen, señores. El amigo está pidiendo 32 millones de pesos, para que también tengan en cuenta eso, el precio. Entonces, señores, a sus órdenes, quien necesite este automóvil.